Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Tuvimos la presencia en el piso en la mañana del 11 a uno de los mejores jugadores de la década de los 70, de los 80, en el fútbol del interior y con un pasado a nivel profesional. Sergio Queso Silveira, es una nota para charlar con él una hora, sin desperdicios, por las anécdotas, por su vivencia, por su recorrido. Salió de su colonia natal para jugar en Danubio, en la escuelita, como se le denomina a Danubio, con lo que es una marca en el orillo. Danubio saca jugadores permanentemente, o era uno de los clubes que más jugadores exportaba y que le daba además también a los clubes grandes. En aquel momento nacional, Peñarol, se nutrían de jugadores nacidos en Danubio. De los últimos, por ejemplo, fue Rubén Sosa, que con 15 años debutó en primera división. Pero hablando de Sergio Silveira, hoy técnico de Central Molino, tuvimos la chance de tenerlo acá y por lo menos disfrutar un rato de una linda charla. Va un amigo ahí que tenía en Montevideo y me dice, Sandri, porque a mí me decían Sandrini, porque ya tenía, hacía Morisquetas. Depende de gris chico, ¿viste? Se fue a Nacional de Nueva Alves y allí, que todavía está la casa mía, de mi madre, de mi padre. Ahora está Pablo Meloño, que está ahí Pablo. Mira. Bueno, está, tiene sus hijos, está mi hermana. Y yo cruzaba la calle y entraba al vestuario de Nacional. Fútbol, permanente. Permanente, seguro. Y bueno, de ahí un día aparece un dirigente de Liverpool. Y si no me quería ir a probar, yo trabajaba ahí en un lugar, tenía, tenía allá, 17, 18, 18 años. Ajá. Este, 18 tenía allá. Y ya, viste que esto, la gente de afuera era difícil para ir, ir a Montevideo, que no sé cuál. Este, y bueno, bueno, vamos a Montevideo. Fui a entrenar allí, tuve como 20 y pico días, me quedaba en la casa de mi hermano, el mayor, que vivía en Nuevo París. Y ya, eso no me gustaba, viste, quedarme en la casa ahí, viste, iba a practicar. Estaba cerquita, el bebedero ahí, estaba cerquita. Y estaba el chileno Prieto, el técnico de un equipo, que jugaba el Chiche González. Sí, sí, el Javier, claro, de acá, de Inso González. Tenía un equipo aquel lugar. Sí, sí, que después jugó en España. Seguro. Y vos sabés que, estaban bien contentos que me quedara y que no sé cuándo, papá. Dicen, lo único que no tenés, no tenés dónde ponerlo, pero no tenés pensión, nada. Tenías que quedarte en la casa de mi hermano. Le digo, no, 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 claro. Entonces, ya le digo, no, no me voy a quedar, nada. Voy a la casa de mi hermano y digo, me voy para con ella, así se da vuelta. Dicen, no, si no tenés banco. Digo, salgo, dame un pedazo de pan, un bolsito que tenía, y crucé para el puente allá, que viste, que es Santa Lucía ese. Cerquita ahí crucé y hice dedo. Digo, me voy para con ella. Entonces, bueno, llegué. Y al otro día jugaba a Nacional. De Nueva Alvesa, que yo jugaba a Nacional, era clásico contra artesanos. ¿Y juegas? Qué bueno, y qué hablaba. Cuando llegué allá, le dije, ¿cómo y qué te viniste? Y vine a dedo, que me quedé ahí. Qué historia, ¿no? Sí. Y vos sabés que a la, yo qué sé, a los 10 días, aparece de vuelta este muchacho que de Montevideo con el vicepresidente de Danubio. Que era Samuel Yacobian, que tenía estil mueble acá en Punta del Este. ¿Mirá? Seguro, yo no. En aquel momento no sabía ni quién era. ¿Qué sé? ¿Y te vas a Danubio? Entonces van a buscarme para ir a Danubio. Digo, no, no voy, vamos. No, no, yo me quedo acá, no voy, no voy. No, que dale, que no sé cuánto. Vamos a hacer un partido con Peñarón, una amistosa, y ustedes van atrás jugando. Ellos habían recabado datos, ¿sabés con quién? Que le dio muy buenos datos a mí, que siempre me acuerdo de él, que ahora hace poco falleció, Saúl Rivero. Saúl Rivero, qué, sí, claro. Jugador y técnico. Y dijo, no, ese hay un muchacho que jugaba muy bien, y acá que vino, y se fue, que no sé cuál. Y allá, papá, papá, y hacen un partido, Peñarón. Dice, vos me temblaba un poco la pata, ¿viste? Me imagino. Y es un triangular en jardines, estamos hablando de la época 73, la cuestión es que hacen un partido, entro jugando, yo, papá, el técnico era este... Silva Cabrera, el profesor Silva Cabrera. Ajá. Sí, ¿no? Sí, tipo, barba. Y este... Y entré jugando, me pusieron de puntero derecho, yo jugaba, me quedo volanteando, viste, me venía por fuera ahí. Sí. Y jugaba medio tipo, anduve bien, tiró en el palo, y se emparó de jugar. Entonces termina el partido, dice, papá, usted se queda acá ya. Dice, usted va, le vamos a dar ahí la pensión donde viven los jugadores de Peñarol. Le digo, ¿cómo los jugadores? Sí, sí, porque viven juntos, los de Peñarol y Danubio, Ejido, 1089, no me olvidemos nunca. Claro. Y ahí estaban Julio Jiménez, el Mario Liuz, el Nero Peruena, estaban todos ahí. Julio César Jiménez, que es jugador. Juan Carlos Ocampo, que... Sí, Julio, tenía su habitación sola. Era esa, era figura. Televisión, negrito, blanco y negro, chiquita, así. Que íbamos... A mirar un ratito. Sí, nos dejaban mirar tele. Ayer hablábamos de Libertad y su clasificación a la Divisional A, el año que viene, de 2023, se estará jugando en la Divisional de Privilegio de Ofi, de esta victoria ante Huracán de 33, que juega la revancha y se puede meter en las semifinales el equipo del barrio Capandegui. Quien marcó el gol, pasado la hora, en el primer tiempo, corría en 46 minutos, se iba a la primera parte, Libertad que padecía, era una luz de pelotazos lo que le proponía Huracán de 33, un equipo duro, es la selección de 33, en su gran mayoría jugando en Huracán, y Libertad, sin embargo, sin jugar bien el primer tiempo, después mejoró en el segundo, tuvo ese contragolpe y apareció Facundo Suárez para facturar y poner el único gol del partido. Hablamos con el hombre gol de la tarde olimareña. Sí, esto, nos enteramos después con los empates, que se dio lo que estábamos buscando, y bueno, es lindo haber aportado con el gol, además que lo más importante fue el equipo, que anduvo bien, pero bueno, quedará ahí en la historia del club nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Te fuiste lesionado? ¿Estás bien? ¿O por ahí la recuperación va a ser rápida y el domingo ya estabas? No, no, yo ya venía con una carga ahí en el autor, pero fue más por precaución, me parece que había un compañero mejor para entrar y decidí salir. ¿Cómo fue la jugada del gol? Porque tuvieron pocas chances en el primer tiempo. Sí, entramos dispersos, que es raro, nosotros siempre entramos bastante bien. Esto y la jugada, no me acuerdo bien del inicio, pero es una individualidad del rolo que hace por izquierda, le marco el pase y me lo tiró justo y por suerte entró. ¿Habían tenido una sola anteriormente, no, que sacaron la línea ellos? Sí, también habíamos combinado con Camilo, yo he hecho el centro del medio y le queda Emiliano, después Brandon y no quiso entrar y esa fue la última del primer tiempo. Hablando, tú decías de entramos dispersos, pero más allá de por ahí dormidos un poco, ¿qué viste de Huracán? Porque el que pensaba que era raspar y comer estaba equivocado. No, no, nosotros sabíamos que iba a ser un equipo duro, tienen muy buenos jugadores, hay uno puntual, un zurdito, que juega muy bien. Pero como nosotros estamos acostumbrados a proponer lo nuestro, nos sorprendimos con los ataques de ellos desde arranque. ¿Cómo te imaginas la revancha? La revancha, un partido duro, para mí va a ser bastante similar, ellos intentando primerear para empatar porque están obligados, y nosotros, como siempre también, imponer lo nuestro, pero va a ser un partido lindo y duro. Yo recién le preguntaba también a un compañero tuyo, el estar ya clasificado para el año que viene, que era uno de los grandes objetivos de ustedes, ¿no hace que ustedes se distiendan? No, no tiene nada que ver. No, no, nosotros, como todos los años, esto, libertad te obliga a ganar todo. Teníamos objetivos a largo plazo, que son los de salir campeón de la Liga Mayor y de la Copa, pero bueno, ya logramos el primer objetivo de corto plazo, que era entrar en la Copa A y la Copa Uruguay del año que viene, pero no, 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 no desenfoca de lo que queremos. Ahora vamos a ver algo de imágenes de lo que sucedía en el Panamericano, que se desarrolló a nivel de surf. Estamos hablando de una medalla que logra Uruguay, medalla de bronce para Ignacio Piñataro. Estuvo allí compitiendo en la especialidad de Lombor, en los Panamericanos de surf, como decíamos, y logra su tercer puesto detrás de dos brasileños, que son potencia a nivel del continente. El uruguayo, Julián Schweizer, que lo tuvimos también aquí en la mañana del once hace un tiempo atrás, logró el cuarto puesto, no pudo llegar a ser podio, pero igualmente es meritorio. Sabemos que para todos los deportistas uruguayos, sea la especialidad que sea, no es fácil ir a competir con grandes potencias, donde se le da otros recursos económicos, y muchas veces esas diferencias se notan después en la competencia. Aquí vemos lo que es la medalla lograda entonces por Ignacio Piñataro, orgullo para nuestro país, también a nivel de surf. La pausa y a la vuelta de la misma, seguimos informando.